Estoy nervioso, ¿eh? Ya, y... Ya, en un minuto me voy a tratar de comer este rocoto. Va. ¡Mmm! Me tocó uno que no pica. Ya te quedan 40 segundos, ¿eh? Oigan. ¡Joder! ¡Jujú! 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 Estás picando, ¿no? ¡Jujú! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Marco! ¡Qué guapo! ¿No? ¡Jujú! ¡Qué guapo! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Jujú! ¡Qué guapo!